coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del lunes 11 de mayo en RCN Radio. Y a partir de hoy vuelven a operar 15 actividades económicas. En Bogotá se espera que 2 millones 500 mil personas salgan nuevamente a trabajar. Se levanta la medida de pico y género. Además, no regirá la medida de pico y placa y no llevar tapabocas será sancionado con multa. Y también hay activación total de la economía en varios municipios del Valle del Cauca. Jair Lénez. Desde hoy en 14 municipios del Valle del Cauca, donde no hay presencia del coronavirus, se pondrá en funcionamiento el plan piloto de reactivación económica de cara a las nuevas disposiciones del gobierno nacional, lo que permitirá que las localidades puedan abrir todos sus sectores productivos. Colombia llegó a 11 mil 63 casos de coronavirus y 463 fallecidos. ¿Y cuál es la situación en Antioquia? Juan Carlos Higuita. Capi, ¿qué tal? Buenos días. Antioquia reportó cuatro nuevos casos positivos de COVID-19, disminuyendo la tasa de contagios de los 88 pacientes activos en la enfermedad. Ocho permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Es el balance que ha entregado la Dirección Seccional de Salud. En otras noticias también relacionadas con COVID-19, son 12 mil 210 empresas que reactivarán sus labores hoy en la ciudad. Es lo que ha dicho la Secretaría de Desarrollo Económico, Paola Vargas González. En Medellín seguimos avanzando en la ruta de la reactivación económica segura y controlada, siguiendo las indicaciones e instrucciones del gobierno nacional y, por supuesto, sujetos al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad que hoy se han dispuesto para todas las cadenas productivas que se han reabierto y que permiten conservar la vida de los empleados y, por supuesto, de nuestros ciudadanos. Y también en Santander se preparan para la reactivación económica. Nelson Zipagauta. Capi, la noticia más importante para hoy en Bucaramanga está relacionada con la puesta en vigencia, la reactivación de varios sectores de la economía, de acuerdo con lo que se han establecido y en acuerdo por parte de las autoridades. Sectores como combustibles, lubricantes para vehículos, la cadena productiva de mantenimiento, almacenamiento y reparación y transporte de automotores, entre otros, entran en vigencia hoy lunes 11 de mayo en Bucaramanga. Y la cárcel de Villavicencio ya registra 856 casos de COVID-19. Yolanda Martínez. 21 nuevos casos positivos para COVID-19 llegaron para la cárcel de Villavicencio, donde la cifra asciende a 856 contagiados. De los 25 resultados positivos que llegaron este domingo al Meta, 21 de ellos corresponden a la cárcel de la capital. Con el más reciente reporte, el Meta llegó a 923 casos confirmados, 856 en la cárcel de Mediana Seguridad. El reporte indica que tres nuevos casos llegaron para la capital del Meta, que no tienen relación con el penal, y uno más al municipio de Granada, donde ya son cinco los contagiados con COVID-19. Villavicencio aumentó a 39 casos, a Casillas 15, Restrepo 4, San Juan de Arama 2, Mesetas 1 y Puerto Gaitán otro. Un consejo para vivir mejor. Y nuestro consejo para hoy, todos enfrentamos obstáculos, nadie escapa de ellos, toda historia de éxito los contiene, y las de fracaso también. Recuerda que en el manejo de los obstáculos es donde se define la victoria o la derrota. El que quiere superarse no ve obstáculos, ve sueños. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.